Este domingo en Guatemala está prevista la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arevalo tras varios meses de persecución y crisis que se ha vivido en el país. Recientemente el líder del movimiento Semilla aseguró que en medio de los actos de la Fiscalía tras su victoria en las elecciones no sorprendería alguna acción que intente evitar su juramentación. Arevalo ha manifestado que a pesar de contar con los fallos del Tribunal Constitucional y el Supremo de Guatemala durante estos últimos días antes de su toma de posesión puede pasar cualquier cosa. Justamente este jueves la vicepresidenta electa Karim Herrera recibió un amparo provisional de la Corte Constitucional con el que se evita la ejecución de cualquier posible orden de captura como maniobra judicial por parte de la Fiscalía en su reiterado intento por impedir la toma de posesión este próximo domingo, repetimos, 14 de enero. Recordemos que la denunciada persecución es encabezada por la cuestionada fiscal Consuelo Porras incluida en la lista de actores corruptos de Estados Unidos y entre sus maniobras se incluye el secuestro de actas, allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral, intentos de suspensión del movimiento Semilla y pretensiones por anular los comicios generales del 25 de junio. Varios jefes de Estado y de Gobierno han confirmado ya su asistencia este domingo a la toma de posesión. Entre ellos el rey Felipe VI de España, los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador, de Colombia Gustavo Petro, de Chile también Gabriel Boric, de Ecuador Daniel Novoa y de Honduras Xiomara Castro. También está considerando que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, quien ha sido garante del proceso de transición, esté presente allí ese día. Ese embajador de carrera internacionalista... Y a solo días de iniciar el nuevo gobierno, los diputados del movimiento Semilla, que desde este domingo se convertirán en la bancada oficial, buscan los apoyos necesarios para obtener la presidencia del Congreso de la República. En las últimas horas convocaron a parlamentarios electos de otras agrupaciones políticas para negociar los votos necesarios. El movimiento tiene como propósito consolidar alianzas, para una planilla que compita por la presidencia del Congreso el próximo 14 de enero y poner en marcha el programa de gobierno del presidente Bernardo Arevalo. Estados Unidos amenazó con suspender su cooperación con Guatemala si el presidente electo Bernardo Arevalo no le permiten asumir su cargo este 14 de enero. El encargado del Departamento de Estado de los Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, advirtió que el bloqueo a la investidura de Arevalo sería una violación de la Carta Democrática Interamericana. Bernardo Arevalo, del progresista Movimiento Semilla, debe tomar el revelo del presidente saliente Alejandro Iamatei tras un proceso marcado por los intentos de la Fiscalía de revertir los resultados electorales. Vamos a saludar a esta hora al ex canciller de Guatemala, Edgar Gutiérrez, analista político además y asesor de estrategia. Está en pantalla, bienvenido a la mañana de NTN24. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días y un placer de nuevo estar con ustedes. Dice el refrán popular, después de la tormenta siempre llega la calma. Le pregunto, en el caso de Guatemala y Bernardo Arevalo, hoy presidente electo, asume el próximo domingo. Ya volvió la calma, es decir, está garantizada la asunción al poder de Bernardo Arevalo. El domingo solo queda lo que resta del viernes y el sábado para que llegue el día de la posesión. ¿Cree que algo pueda pasar o está garantizada la toma de posesión de Bernardo Arevalo? La calma aún no llega. La obstinación del pacto de corruptos y de la Fiscalía General ha continuado. Ayer justamente un exministro de Gobernación, que en los últimos meses se negó a reprimir a los manifestantes, fue arrestado por desobedecer supuestamente las órdenes de las Cortes, que le obligaban justamente a esto, a reprimir y no a negociar con los manifestantes. También el director de la policía, exdirector de la policía, está sujeto a investigación. Y Soto Boche, en Guatemala, se habla de nuevas capturas para hoy mismo en la mañana y para el propio sábado. Así que la tormenta, la negación de aceptar la derrota en las urnas, va a continuar y va a generar una incertidumbre el propio día de la toma del poder por parte de Bernardo Arevalo. Señor Gutiérrez, es así, hay una gran incertidumbre, faltan 48 horas. Usted lo ha dicho, cualquier cosa puede pasar, visto lo ocurrido en los últimos meses. Pero incluso ya hay una advertencia muy clara y muy fuerte por parte del gobierno de los Estados Unidos que agravaría la situación y que está haciendo esta advertencia de una manera muy severa. O sea, pueden retirar el apoyo al país de no permitirse esta investidura. Sí, sin duda que la comunidad internacional liderada por Estados Unidos ha reaccionado casi que en tiempo real ante estas amenazas a la democracia. Y aún así, este grupo radical, extremista, antidemocrático, está viviendo estas últimas horas como quien se acerca al final del mundo. Y bueno, no les importa. Las sanciones individuales las presumen como medallas al mérito. Así que estamos ante realmente unos talibanes que se niegan a reconocer la derrota que el pueblo les propinó en las urnas en junio y en agosto del año pasado. Esta semana el presidente saliente, Alejandro Jean Matei, se comprometió ante la Organización de los Estados Americanos OEA a garantizar, a entregar el bastón de mando el próximo domingo al presidente Bernardo Arevalo. Lo hacía la salvedad de que nada podía impedir que él saliera del poder a la hora indicada y en la fecha indicada como mandaba la Constitución de Guatemala. Quiero preguntarle por ese escenario posible del que usted habla también. Y es que se ha dado una persecución de meses por parte de la Fiscalía en contra del proceso electoral del que resultó electo precisamente el presidente que va a asumir el poder, Bernardo Arevalo. Y de alguna manera, si Guatemala llegase a vivir ese escenario de que no es el presidente saliente, sino una institución del Estado como el Ministerio Público ejecutase alguna acción, por ejemplo, el día de mañana, ¿cómo ve el país? Es decir, ¿qué podría venir para Guatemala? Hablo de la gente que votó por Bernardo Arevalo, de esa gente que quiere un cambio político, de esa gente que está hastiada, como usted bien decía, de la corrupción en el país. Bueno, ayer mismo circularon rumores que finalmente no quedaron confirmados de que serían arrestados los líderes indígenas que se movilizaron estos meses para defender la integridad del voto. Pienso que una acción de la Fiscalía de esta envergadura levantaría a los pueblos. Sin duda que habría caos en el país y un clima de ingobernabilidad empañaría todo el proceso. Pienso que las palabras del presidente Yamatei en la OEA ayer no son del todo sinceras porque él pudo haber contenido esta arremetida contra la democracia simplemente haciendo uso de sus facultades constitucionales. Evidentemente la fiscal Consuelo Porras ha cometido abuso de autoridad, usurpación de funciones, ha violado la Constitución, suficientes argumentos para haberla separado a tiempo del cargo y que no causase tanto daño al régimen democrático. Señor Gutiérrez, ha sido muy difícil que el señor Arevalo llegue finalmente a su posición. Hemos visto un camino trucado, muchas piedras también en el zapato, en fin, pero vamos a pensar y esperamos en positivo que finalmente él pueda asumir el poder el próximo domingo. Sin embargo, si así ha sido toda la campaña que le han hecho para evitar que llegue a gobernar, ¿cómo también será la campaña que tiene prevista para que gobierne finalmente? Sí, como decimos en Guatemala, si así son las vísperas, ¿cómo serán las fiestas? Y puede ser que se desate una estrategia de empantanamiento del gobierno de Bernardo Arevalo para provocar desazón entre el pueblo que le votó. Va a haber, sin duda, otra carrera de obstáculos a partir del propio 15 de enero. Y ahí veremos entonces el talante del nuevo gobierno y su partido para lidiar con todas estas, digamos, condiciones adversas que le van a preparar los del pacto de corruptos. Esto va a continuar de esa manera. Señor Gutiérrez, hablemos ahora de lo que tiene que hacer Bernardo Arevalo una vez que asuma el poder el próximo domingo, es decir, a partir del lunes, para que inicie con buen pie su gestión y tenga esa conexión con los ciudadanos que quieren un cambio político y quieren mejoras en el país. Bueno, Bernardo Arevalo tiene el desafío de generar acuerdos para la gobernabilidad democrática. Y estos acuerdos empezarán en el Congreso, donde debe tejer, aunque por el momento parece difícil, debe tejer una mayoría para hacer viable su programa de gobierno. Luego tiene que construir un diálogo permanente y hacer fluida la gobernanza con los pueblos indígenas, que son los principales responsables, más allá de las urnas, de que Bernardo Arevalo finalmente asuma el día de mañana. Y posteriormente es importante generar también acuerdos con distintas corrientes empresariales a fin de alejarlas de las intenciones golpistas que van a continuar durante este año. Así que todo un reto de gobernabilidad, de acuerdos en los que Bernardo Arevalo y su equipo tienen que descansar para hacer viable la democracia en esta nueva etapa de Guatemala. Al señor Edgar Gutiérrez, analista político y asesor de estrategia. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha concedido el día de hoy aquí para su intervención en la mañana de NTN24. Y hasta la próxima.